Desde que el Condado de Los Ángeles entró al nivel de alta transmisión comunitaria de COVID hace más de dos semanas, las autoridades de salud pública advirtieron que si se mantenía en esa categoría, se restablecería el uso obligatorio de tapabocas en espacios interiores a partir de hoy. Pero un ligero descenso en el número de infecciones y hospitalizaciones apenas bastó para evitar el mandato. La doctora Bárbara Ferrer, usando mascarilla durante una conferencia virtual, indicó que la subvariante de Omicron, B.A. 5, es la causante de la mayoría de los casos. Sigue siendo altamente infecciosa, por eso aconsejo el uso de mascarillas cuando hay riesgo de contagio. Las probabilidades han aumentado bastante. En un grupo de 50 personas hay un 60-70% de probabilidades de que alguien en ese grupo esté infectado. Debido a las altas tasas de transmisión, debemos ser muy cuidadosos. Las mascarillas siguen siendo obligatorias en transporte público a aeropuertos y centros médicos. En los últimos dos días, se reportaron más de 7.000 casos positivos, sin contar las pruebas caseras. El COVID-19 está aprendiendo cómo brincar nuestros sistemas inmunes mucho más rápido y de esa manera poder brincar de una persona a otra. El doctor Ilan Shapiro ha estado monitoreando el impacto del coronavirus, en particular en la comunidad hispana. Entre más personas se estén contaminando, más abrimos la posibilidad de que llegue este virus a personas que sean realmente vulnerables. Debido al aumento en contagios, los médicos urgen a las personas que aún no se hayan vacunado que lo hagan cuanto antes. También recomiendan que se pongan las dosis de refuerzo. Verónica Villafáñe, Voz de América, Los Ángeles.